¡Vamos, mambo! ¡Levanta el gordo, que hay problema! ¡Levanta el gordo, que hay problema! ¡Levanta el gordo, que hay problema! ¡Eso! ¡Levanta el gordo, que hay problema! Y el problema que hay es en el PRM ahora Con la segunda reunión Dipólito Mejía Que sostuvo ayer en Jarabacoa Con Don Manuel Estrella Chuchú Y Miguel Vargas Mardonado Es que a estos los viejos El diablo los junta otra vez El diablo y la avaricia Junta a Miguel Vargas Y a Hipólito Mejía En un mismo escenario Pero Miguel y Hipólito Hace tiempo que se están reuniendo Porque hay un vínculo familiar Más allá Hay un vínculo familiar Que no hay que mencionarlo aquí Porque no viene al caso Hay un vínculo más allá Que une a Hipólito Y a Miguel Vargas Mardonado Y cuando la procuraduría andaba Boteando los cochones Miguel Vargas fue varias veces Don Hipólito Porque Miguel Vargas creía Que se le iban a tirar a él Con toda la diablura Que hizo ahí en el Ministerio de Interior En el Ministerio ese En Casillería Y resulta ser Que Hipólito acaba de dar Otro palo a ese chavo ahora Y se reúne Nada más y nada menos Que con Don Manuel Estrella Alias Chuchú Dueño de CDN Dueño de Acero Estrella Dueño de Periódico del Caribe Ese hombre tiene empresa Esionita en el Jón Señores Baja aquí máster Señores Desde el peaje para acá Bajando de Santo Domingo Desde el peaje para acá Ya usted tiene que hablar Con Manuel Estrella Para poder pasar Suéltala Oigan bien Manuel Estrella Es el poder de Santiago Y Santiago ha sido siempre Una plaza codiciada Por los candidatos A la presidencia Mire tanto así Que cuando Manuel Estrella Le tenía una campaña montada Que fue por uno de la capital Por un poderoso De una familia tradicional Luis Abinader Tuvo que venir a sentarse A cenar Con Manuel Estrella Para buscarle un bajadero A esa vaina Hipólito Mejía Así que sabe Amarrar la chiva Y manda un mensaje Claro Ustedes recuerdan Cuando él se reunió Con Danilo Medina Sánchez En la residencia De Danilo Levanta el goido Que hay problema Levanta el goido Ellos se reunieron Y podían reunirse En secreto Colóquenme la foto De esa reunión Podían reunirse En secreto Ellos Ah no Lo hicieron público Porque eso manda Un metamensaje Y el mensaje Aquella vez Era De que Había que imponerle A Carolina Mejía Como vicepresidenta De Luis Y se da Al traste Ahora De que Hipólito Se reúne Y lo hace público Porque eso envía Un metamensaje A Luis Sabinader Porque ustedes Ven a Hipólito Ririéndose Pero Hipólito Tiene su segunda Que quiere Que le impongan A Carolina Mejía Se le impongan Como vicepresidenta En la relación De Luis Y hay unos Intereses Hay unos Fuegos cruzados Entre Hipólito Y Luis Sabinader Baje aquí Hipólito Y Danilo Medina Son canchanchanos Ustedes recuerdan Las selecciones Del año 2012 Hipólito Negoció Vamos a estar Claro Coño Y luego Que Danilo Cogió A la presidencia A Hipólito Y a su familia Lo favorecieron Con varias Contratas buenas Si no Pregúntale Al hijo De Hipólito Y ahora Entonces Se tira una foto Con Miguel Vagamadonado En medio De una candela En donde Miguel no asistió Al diálogo Del llamado Pacto Migratorio O pacto Patriótico Y entonces Se reúne Con Manuel Estrella Que Manuel Estrella Es de sus Cuatro Porque ha estado Guizó con Lionel Que ahí fue Que empezó Guizó con Danilo Y también Con Abinader Y se está Tramando Algo El sector Empresarial Se le está Puede montar A Luis Sabinader Corona Hipólito No es un Hombre Confiable Hipólito Le da un Tablazo A cualquiera Y algo Se está Tramando Se lo Dije Hoy Algo Está Tramando Hipólito Mejía Algo Una Trama Hasta Aquí Mi Comentario Tramно Baís Ja T Vaís Oft Let Gracias.